amén no si es que esto es fácil nosotros nos complicamos porque amamos más la carne andamos más en la chuleta y dejamos de lado la espiritualidad por eso nos complicamos solo con migraña vive solo con dolor de cabeza y solo tomando café la hermana doblido le vamos a poner porque solo soplando la taza pasa porque no aguanta el dolor de cabeza porque solo pensando carnalidad, locura, vanidad de este mundo, no, debemos pensar que Cristo ya viene y si no estamos listos, nos vamos a quedar ¿cuántos alaban a Dios? ya parecen fobial de esos policías de tránsito, soplando pito la viejita de la taza anda soplando ¿sabe? hermano Dios tenga misericordia ustedes y yo tenemos que consagrarnos para Dios hermano tenemos que vivir una vida agradable al Señor hablar la verdad le guste o no le guste pero con mucho respeto porque ahí está un apóstol ya se los he mencionado en ciertas ocasiones mira carayegua arrepentiste le dice a las pobres mujeres mire que es tremendo hay gente hermano pero como lo dice de una manera loca bayunca y ofensiva la gente risa le da y no hace nada y ese es el problema que muchos están predicando solo para hacer reír a la gente no la predicación es para confrontar la sinvergüenzada la cochinada el pecado la mentira no para que usted se ría porque mire hermano yo no vengo a entretenerle a usted aquí porque esto no es un circo esto es un lugar una escuela donde vamos a aprender pero la Biblia le llama vaca dice óyame bien pero cuando menciona la vaca de Bazán no recuerdo el profeta pero está entre los menores pero se refería a aquellas mujeres adineradas hermano y por eso el profeta la llamaba la vaca de Bazán porque andaban bien cuidadas bien protegidas y bien comidas amén porque eran mujeres adineradas ya aparecían la vaca de Bazán porque esas vacas de Bazán hermano nunca veían oígale que hacer porque vivían en pastos en los cuales nunca se escaseaba el alimento así esas animales eran bien acomodadas y por eso el profeta la llamaba así vaca de Bazán porque eran bien acomodadas yo no sé si aquí hay alguna pero si está acomodada venga y busque hermano ponerse a cuenta con el señor porque el señor no viene a traer gente acomodada el señor viene a traer gente que hermano está obedeciendo a la palabra y el que obedece a la palabra no vive acomodado porque siempre hay algo que hacer en la obra de Dios siempre hay necesidad en los hijos de Dios siempre hay trabajo en la obra de Dios ahí la viejita se va a dormir en su casa pero en su mente sabe que los platos están sucios no ha trapeado no ha lavado no ha bañado no ha expulgado al gato no ha bañado al chucho porque hasta en eso trabajan ahora la viejita expulgando gatos fui a encontrar una hermana por allá y los hijos todos piojosos pero los gatos cero pulga Dios tenga misericordia que ahora le ponen más amor a los animales que a las personas y óigame bien es porque la palabra se está cumpliendo el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad pero nosotros no entendemos vemos señales vemos acontecimientos tremendos hermanos que a través de la palabra nos damos cuenta que las señales se están cumpliendo la palabra está tomando el rumbo por el cual ha sido escrita hermanos para dar a conocer y revelar la gente que quiso ver lo que usted y yo estamos viendo no lo está viendo pero usted y yo lo vemos y ellos murieron confiando que eso iba a acontecer y cuando alguien muere confiando que lo que está escrito en la Biblia va a acontecer y ustedes y yo seguimos confiando eso acontece hermano porque es palabra de Dios y a eso quiero llegar yo en esta preciosa noche hermano madrugada todo lo que Dios ha hablado a su vida y a mi vida tiene cumplimiento porque Dios no es hombre para que le vienta amén ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta tal vez el esposo le dijo a la esposa de este pago mi amor te voy a comprar zapato amén llegó el pago se hizo el suizo como dicen y no le compró los zapatos le mentiste a tu esposa y así le vas mintiendo oígame bien y llevamos una cadena de mentiras pero el Señor puede romper esas cadenas de mentiras y esas cadenas de mentiras se van a romper cuando tú comiences a practicar la verdad y si no estás seguro de hacer algo mejor no lo digas y sorprende a tu esposita sorprende a tu hijo sorprende a tu familia si no estás seguro solo guárdatelo tú y Dios en el corazón y de repente vas a sorprender a aquella persona y le vas a demostrar que si le amas en verdad porque muchos quieren demostrar que le amas y le prometen y no le cumples y entonces decepcionas aquella persona a la cual tú le has prometido ahora póngase en el lugar de Dios cuántas promesas le has hecho a Dios y cuánto le has cumplido porque hermano Cristo ya viene y tienes una gran deuda yo no sé si usted se está gozando pero mi corazón rebosa de alegría porque el Señor cada día me dice hijo mío acordate que conmigo las deudas tienen que ser canceladas porque los hijos de Dios cancelan sus deudas pagan sus promesas los hijos de Dios lo que habla lo cumple también porque somos hijos de un Dios que no bota la palabra Dios no bota la palabra ¿a qué? no cae a tierra esa palabra esa palabra tiene cumplimiento tal vez ahora está causando de una tranquilidad ahora ahora está causando en tu colonia vivís en una colonia privada a lo mejor donde estás rodeado de muros nadie puede pasar y tienes una gran bendición así estaba hermano Israel tres años en los cuales estaban bien tranquilos pero la paz que llega a nosotros en esta tierra no perdura mucho por la mañana estabas riendo y por la noche vas a estar llorando si es posible tal vez esta semana te fue bien pero la que viene no te va a ir tan bien y la otra que viene te va a ir peor pero tu corazón tu mente tu espíritu tu alma tiene que estar confiado que todo eso pasará y cuando Cristo venga será el final de la tribulación será el final del sufrimiento y seremos llevados a un lugar donde dice la Biblia que toda lágrima será quitada en jugada todo sufrimiento toda tristeza ya no vendrá más a la memoria porque entonces verdaderamente veremos el regocijo la gloria de Dios y nosotros si aquí no puedes vivir con problemas a tu izquierda a tu derecha al frente y por atrás si no puedes mantenerte firme aquí en esta bendición no podrás estar allá en esta fiesta porque el cristiano tiene que ser duro pero no duro para ofrendar para eso sea despojado pobres hermanos yo yo no es jactante ya me van a gloria me caló una palabra que me dijo que un predicador por allá fui de visita y dijo vaya pues visitante dijo así como querés que las canastas de ofrenda de tu iglesia estén llenas de ofrenda pues así ofrende usted cuando vaya afuera porque allá afuera hay unos que ni ofrendan amén cuando van a salida no llevan para ofrendar que tremendo verdad y se lo digo así hermano no por por oiga me voy a criticar pero así como somos en casa debemos de ser fuera de nuestra casa oiga me bien pero tenga cuidado que si en su casa es rebelde y pleitista no vaya a ir a hacer esas cosas fuera de su casa porque le estoy hablando aquí hermano aquí muchos bien tranquilitos bien responsables pero cuando están fuera porque le sueltan yo no sé qué cosa que se transforman de una manera diferente ¿sabes? y yo no sé hermano qué pasa pero muchos en la iglesia bien tranquilitos no se parpadean porque como ahora los hermanos son medio movimientos en falso y demonios tienen la sierra y tal vez tienen un estorbo güey ahora hay muchos aquí se quedan bien quietos para que no le vayan a rebelde porque muchos no andan tanto la visión sino que por las muecas se dejan ir y que Dios tenga misericordia porque si te está dejando ir porque por las muecas y vas a ponerle mano a la hermana solo porque andas tambaleando y tú que sabes si el nacimiento es así alti y bajita y estás pensando que porque le duele te vas a ir a dar en la torre porque no te estás dejando guiar por el espíritu el que se deja guiar por el espíritu ese no se da en la torre ese Dios lo respalda estos hombres se fueron a dar en la torre estos hombres se fueron a dar en la torre se fueron a hacer una guerra la cual Dios les había dicho que no la iban a ganar ni en esta vida ni en la otra y cuando Dios te diga no tenés salida no tenés permiso quedate quieto obedezca porque si no va a venir sin dientes y va a venir sin manos y lo más terrible puede venir hasta sin vida y sin vida no lo queremos aquí ojalá van a Dios porque mientras hay vida y esperanza mientras el hombre está respirando tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de sus caminos porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es camino de muerte todos vamos a morir dice Salomón allá en Eclesiastes pero la bendición es que ustedes y yo muramos con Cristo en el corazón y con la esperanza que un día seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén que tremendo es que te mueras renegando la voluntad de Dios amén hermano todos vamos a morir y de la muerte nadie se escapa ya les he contado la historia de un bandido por ahí que estaba bien peludo con aritos y la muerte le dijo por vos vengo peludo y como pudo se le escapó a la muerte y se fue y se fue a una peluquería se quitó el pelo pelón y quitó los aritos y se fue a meter otra cantina y llegó la muerte preguntando a un peludo con aritos no lo encontro pero aquí está este pelón y a este me voy a llevar dijo te disbracé como te disbracé el día que te toque te vas a morir y si no estás a cuentas con Dios te tocas fuego y no lo digo yo lo dice la Biblia hermano allá en Apocalipsis 20.15 dice bien claro que el que no se halló inscrito en el libro de la vida ¿qué le pasó? lo tiraron al lago de fuego por eso le digo yo o sea hermano nosotros no podemos querernos pasar de listo con el Señor porque el Señor es más listo que usted y aunque todos nos uniéramos unánime en quererle jugar la vuelta al Señor jamás se la vamos a poder jugar porque Dios el hermano dice allá en el Salmo hermano que no está la palabra aún en nuestra lengua y Jehová la conoce entonces salvan a Dios Salmo 131 y 8 139 pero por ahí está no me equivoco pero sabe una cosa a Dios no lo podemos engañar dijo el apóstol Pablo capítulo 6 versículo 3 de la carta a los gálatas y búsquelo si quiere porque esa cita si me interesa porque muchos dicen que van para el cielo pero ni a Cristo han aceptado y yo no sé hermano a cual cielo gálatas 6 3 es tremendo y esto es lo que hace la palabra es confrontar porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña oiga fácil esta palabra sabiéndola hermano escudriñar aunque venga como venga alimenta nuestra alma he oído predicaciones toscas como dijo el apóstol Pablo mis palabras son bruscas son toscas pero yo sé que ustedes se alimentan porque yo les hablo palabras del eterno no les vengo a meter ideología barata de hombres yo les traigo palabras de Dios el que el que hermano dice porque el que se cree ser algo cuántos hijos de Dios habemos aquí oiga tenemos que estar seguros cuántos se van con Cristo venga hoy venga mañana pasado mañana se va con el Señor muchos dicen no yo todavía no me he casado no venga Señor quiero sentir quiero saber lo que se siente que es estar casado mire es algo bien bonito es algo precioso pero si usted se entiende con la que se casa pero si no se entiende con la que se casa solo arrancándose los pelos de la cabeza van a pasar porque en el matrimonio tiene que ser hermano de dos y que se entiendan y que jalen por el por el mismo camino pero hay unos que quieren estar jalando para un lado y otros para otro no aquí hermano hay que ceder hay que ceder los dos porque si solo uno cede entonces ahí está la lucha ahí está la guerra y el hombre o la mujer está hermano renegándole a Dios y el hijo echa hermano como la ve de ahí y eso es lo terrible por eso el matrimonio es para dos personas ahí ya no tiene nada que ver la suegra ahí ya no tiene nada que ver el suegro en este punto que las decisiones como matrimonio las toman los dos que los conforman ahora la suegra quiere visitarlo ahí visítelo pero para tomar decisiones como quien dice mire hay mamás que le dicen no hija vos estás bien joven no te mentas a tener hijos tenerlos cuando ya estés mayor por eso es que los niños salen todos y creen que en la juventud es cuando los hijos salen más robustos y fuertes hermano yo no sé cómo voy a hacer si el señor ya me viene hablando de días que me va a dar otro hijo y yo no sé hermano porque ya a mis 40 años ya siento que me pesa algo la carga hermano la tan atada de años que tengo y yo le digo a los jóvenes si usted quiere tener familia hijo aproveche su juventud porque así joven puede trabajar como negro para vivir como blanco dice por ahí un dicho pero es un dicho de la calle óigame bien hermano pero puedes trabajar arduamente puedes tener dos trabajos yo cuando estaba joven hermano y le estoy hablando hace tiempo yo tenía dos trabajos hermano en el día trabajaba en un taller y la noche en una cantina oiga pero me gustaba más el de la noche porque solo era de empinarme la botella ahora hermano tengo múltiples múltiples trabajos pero todos me benefician porque mis trabajos son para Dios para la gloria de Dios yo le trabajo al Señor no buscando un sueldo yo le trabajo a Dios buscando salvación amén yo no le trabajo al Señor buscando un cheque le trabajo al Señor buscando que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida yo trabajo en la obra de Dios para que Dios hermano pues tenga misericordia de mí tenga misericordia de mi familia de todos los que me rodean porque hermano porque en estos tiempos la gente no quiere no quiere hermano por más que le hablemos bonito le hablemos fuerte no hombre si yo le digo Señor Señor ayúdame porque yo no quiero caer en el error de Moisés Moisés por hermano mire se aguantó tanto pero cuando vino a reventar que pasó se metió un problema con Dios aguantó que el pueblo le lloró al Señor Señor perdonalo Dios le dijo mira déjame los que los mate no Señor que van a decir los egipcios que solo los sacaste para matarlos no Señor ay te calo perdonalo tomes en cuenta sus errores pero de tanto que les aguantó que al final hermano ese hombre explotó y explotó en un momento en el cual hermano no tuvo que haber hecho tal cosa y por eso el Señor le dijo vaya Moisés parate en este monte y mira lo que te perdiste solo lo vas a ver pero no lo vas a disfrutar mire que tremendo y todo porque por no soportar un poquito más usted y yo tal vez ya estamos así de la bendición pero para recibir la bendición aún a un paso recibir la bendición está pero pero por no seguir esperando te ensobervesiste y la bendición solo la viste pasar y te tocó como el chinito Xolomilal ¿por qué? porque te ensobervesiste y el Señor dijo pues no te la doy y oígame bien ya le dije que Dios es soberano ¿sabía usted eso? y si usted no conoce a Dios aprenda a conocerlo porque dice la Biblia que Él da la vida pero también la quita le dijo a Jacob y yo he dado pueblos y naciones vidas para que tú sigas respirando así es que sea agradecido me dijo muchos han muerto en vez de nosotros para que ustedes y yo estemos glorificando a Dios mira está Dios lo que hace y Dios sacrifica a quien Él quiere hermano Dios quita la vida a quien Él quiere para que ustedes y yo tengamos vida mandó a morir a su Hijo para que ustedes y yo fuéramos reconciliados y tuviéramos vida y vida en abundancia si fue capaz de eso que más no podrá ser por nosotros pero a veces a nosotros hermano se nos nubla la mente la visión se nos corta el entendimiento se nos va hermano que Dios es todopoderoso San Lucas 1.37 y es un versículo bien conocido y quiero que que lo busque hermano estaba hablando acerca de una mujer estéril y siempre que leamos la Biblia no pongamos otros ejemplos le voy a poner el ejemplo al cual se estaba refiriendo el Señor se estaba refiriendo el Señor a esta mujer llamada Elizabeth mamá de Juan el Bautista que era una mujer estéril y no hermano podía tener hijos pero el ángel se le apareció y le dijo pues vas a tener hijos y decirle a tu marido que se prepare que se alimente porque vas a tener hijos y la mujer hermano como aquella mujer llamada Sara que estaba yo diciéndole a Abraham Abraham vas a tener hijos y la viejita así hermano en la cocina echándose la sonrisita pensando que Dios no la estaba viendo pero donde quiera que esté Dios te está viendo y si estás haciendo lo bueno lo malo Dios te está viendo para que en aquel día por tus obras vas a ser hermano pues confrontado juzgado y recompensado por lo bueno por lo malo vamos a a compadecer ante el tribunal de Cristo dijo el apóstol Pablo no sé si me está entendiendo como dice San Lucas 1.37 porque nada es imposible para Dios ahora yo de eso me aferro hermano yo de eso ese versículo se lo dieron a aquella mujer estéril a lo mejor hermano ya no tenía nada la máquina la habían cerrado y una vez por todas con candado doble llave y todo ya estaba cerrada la fábrica pero el señor dijo me vuelven a abrir esa fábrica porque de ti van a ser el que va a preparar el camino por el salvador del mundo y así es de que se ponen a trabajar y me limpian esa maquinaria ya sabes ya me entiendes porque había de nacer alguien el cual iba a preparar el camino por el señor ahora a usted diga a mi que cuando estábamos todos oxidados en el mundo de tanto guato tanta cerveza de tanta droga el señor nos dijo se me desoxidan porque para ustedes también tengo un trabajo van a ir a pregonar mi palabra y si tú no la estás pregonando cuentas le vas a dar al señor porque no pierdas el tiempo hablando de otros temas el tema principal del cristiano es que cristo pronto viene el tema principal del cristiano es que dios es un dios de misericordia un dios de amor que hace milagros que hace caminos donde no los hay ese debe de ser el tema tienes que conocer acerca del que estás hablando pero muchos hablan de dios y no lo conocen y como es eso que andas hablando de dios y no lo conoces cuantos una cosita lo está desanimando ay señor y que voy a hacer si falta mi mamá seguir glorificando a dios yo le dije señor y como voy a hacer cuando mi hija se muera lo que has hecho siempre alabarme me dijo y yo te juro que el señor te mande a decir hermano mira tu hija está marcada esta no se levanta yo quería oír hermano una profecía que me dijera el señor te la voy a levantar y me la dijo en muchas ocasiones pero desde el principio hubo alguien y le voy a contar este testimonio porque esto le pasó a estos reyes especialmente al rey de israel había 400 profetas que le dijeron suba mi rey usted lleva el sello de victoria amén y hasta me imagino que ya le habían cantado la alabanza de Dani Berrillo cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar y así la alabanza bien bonita hermano y hasta un pícaro había hecho unos cuernos de hierro se había preparado su propia herramienta así hay muchos hermanos que se preparan su propio estilo no hermano aquí es a la manera de Cristo aquí es como Dios te usa no como tú quieres que Dios te use es como Dios quiere usarte yo le buscaba al Señor hablar así palabras bonitas y me dijo el Señor para eso tengo a otros que los he preparado para que le hablen bonito a mi pueblo pero vos vas a ir a hablar lo que yo te ponga no lo que vos les querés hablar toma tu chocolate dije yo empecé a botar los bosquejitos de amor que andaba en la Biblia bosquejitos de prosperidad que andaba en mi Biblia los empecé a botar y empecé a escribir lo que Dios me daba y Dios empezó a revelarme cita yo casi no leía la Biblia así hermano porque hasta para eso era Aragán pero el Señor me daba textos y tenía que buscar hermano y empecé a leer la Biblia y el Señor me empezó a preparar de la manera hermano en la cual yo me deleito sirviéndole amén porque el otro día el Señor el Señor mandaba una palabra y decía no es lo que usted está pidiendo es lo que Él quiere darnos usted puede estar pidiendo sanidad para para su vecino pero Dios quiere sanarte a ti también amén le dijo a los pobres los van a tener siempre pero a mí no me van a tener siempre en la manera que estoy con vosotros porque Él estaba hermano espíritu alma y cuerpo como un ser humano pero ahora lo tenemos de espíritu amén y es la única manera en la que lo tenemos nosotros ya como una persona materialmente así en carne el Señor por ahorita no puede estar ya estuvo ya pasó ya caminó y ya fue levantado y al cielo no sube la carne ni la sangre sino solo el espíritu y por eso usted y yo debemos de vivir en el espíritu anhelar estar en este cuerpo carnal pero en espíritu delante del Señor ¿cuántos le alaban? ahora pero muchos piensan hermano que con esas cejas colochas van a llegar al cielo a ver piensa que con esas grandes pantorrillas dice el varón es que yo ando en chores enseñando las pantorrillas tengo que enseñar dice pero los hijos de Dios ya no andan con esas locuras del diablo complejo de señoritas se le ha metido enseñando las pantorrillas ¿cuántos alaban a Dios? se le vale a las mujeres que andan enseñando las pantorrillas pero medio le empiezan a salir las varas y se ponen más largas las faldas y he visto a muchas que en su juventud ahí no cabían con las chiquibaldas pero nomás empezaron a caerle los años encima y empezaron a brotar las varas y ya no las enseñan les da vergüenza ¿y por qué? porque el diablo ya les mete mentiras y ya andan de otra manera no aquí es hermano como Dios quiere que andemos desde jovencita la muchacha tiene que guardarse para el señor tal vez ahorita jovencita no tienes problemas jovencito ahorita no tienes problemas pero por oiga por la desobediencia y por el desenfreno cuando estés viejito solo vas a hacer dolores veanme a mi hermano yo cuando estaba joven agarraba esos motores de los carros y me los echaba a lomo ahora hermano en el día puedo andar caminando tranquilo pero mi calvario llega en la noche cuando yo quiero quiero reposar mi cuerpo hermano yo nunca he podido dormir espalda plana yo no sé ni que se siente dormir así sin almohada plancito en la cama porque tengo que dormir como una L y no duermo como quien dice como angelito pero todo por el desenfreno por la desobediencia me decían los viejitos bichos no hagas eso cuando estés así como yo no vas a aguantar dormir cual si yo soy macho con un puré marihuana yo soy más bravo que los bravos le decía ahora ahora hermano si no lloro porque soy hombre y no me gusta que mi esposa me vea llorar porque capaz de poner a llorar la parmilla pero sabe todo eso que uno dice no si no afecta hermano me dijo un joven por ahí no pastor si no me afecta ahorita porque tenés todas las de ganar estás joven tenés vigor tenés fuerza pero cuando los años te vayan cayendo encima te vas a ir debilitando y entonces vienen todos los achaques hermano y es triste porque yo le digo yo ahora decía ahora hermano irme y remontarme a tiempo atrás para no cometer tantas locuras que ahora me están pasando facturas físicamente materialmente y ya no digamos espiritual seguir porque el señor me ha quitado un montón de demonios que querían arrastrarme con todos mis zapatos al infierno es que la persona cuando ya no está en sus cinco sentidos por eso la palabra nos llama a cortura espiritual la persona cuando ya no está en sus cinco sentidos yo un día en medio del cementerio hermano vengo a reaccionar como a las dos de la noche llamando al diablo y da la casualidad que el panteonero le decían al diablo diablo vení y que querés pues me dijo el panteonero pero se me fue la loquera y se me fue el alma pero cuando vine a ver en el panteonero abálgame Dios más le vale que sea usted no era el que estaba llamando pero oícame bien hermano es tremendo porque el diablo por eso hasta con todos esos zapatos me llevaba un día un día estaba a la tota de la mañana oyendo hermano a los ángeles del infierno y el diablo me empezó a levantar me llevaba me llevaba me topó la nariz a la duralita sabe nadie me lo contó es real no me había drogado no hombre todo eso hermano cuando yo vine a Cristo y supo Satanás que yo era cristiano entonces me atacó más fuerte pero como nada y imposible para Dios y para los que creen en Dios todo es posible esos demonios se largaron se fueron se alejaron y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida alejarte toda esa locura que el diablo quiere hacerte sabe hermano todo eso trae consecuencias hoy que esta joven puede decir no si yo sé yo vivo con así moderadamente hago mis cosas cual y ya le he contado mis testimonios y yo hermano solo me drogaba una vez al mes solo tomaba una vez al mes pero conforme fue creciendo la insidia ya lo hacía cada 15 días ya eran dos veces pero conforme me fui metiendo ya eran no eran dos veces de dos veces ya eran cuatro veces oiga después de una vez al mes ya estaba hermano pues cuatro veces al mes todos los sábados pero eso no se quedó así hermano ya lo hacía ya miércoles oiga y sábado ya eran dos veces por semana y el mes trae cuatro semanas ya eran ocho veces iba mejorando amén a tal grado que consumía droga y tomaba de todo lo que ponía loco 26 días al mes y solo descansaba cuatro que tremendo como el diablo me había arrastrado y empecé una vez hermano para no cansarle comenzó mi vida a tomar el rumbo usted puede decir una vez a la semana que falte no es problema y así vas a estar un dos meses vas a faltar una vez a la semana dos veces pero conforme tú te vas apartando de esta bendición el cuerpo se te va enfriando y el enemigo te va poniendo la venda nuevamente y de repente sucede que ya no se congrega y el cristiano que no se congrega es blanco fácil del enemigo aunque ores en tu casa aunque leas la biblia en tu casa pero necesitas el calor que se forma cuando el espíritu se derrama donde hay dos o tres congregados en el nombre del dios todopoderoso necesitas ese calor de familia porque somos una familia cuando no vas cuando no has ido a visitar a tu familia sueñas que el anda visitando si o no mi familia vive en Zacate y hermano cuando yo llevo tres meses sueño que ando allá pero el señor me dice no es tiempo no vayas hasta ahorita llevo como seis meses hermano y yo estoy obedeciendo a Dios y usted me va a decir pero el señor no ha venido a unir a las familias hay familias que no quieren estar unidas a Dios y las que no quieren estar unidas a Dios no quieren estar unidos a ti ¿saben? y es duro de entender pero el señor Jesús dijo yo no he venido a traerle paz a ninguno de ustedes yo he venido a traer espada fuego yo vine a encender este mundo y que me llevo la sorpresa que este mundo ya está encendido por el pecado que el diablo le ha metido cuando alaban a Dios miren ¿saben? yo tengo sueño y como yo sé entenderle a Dios hermano sueño que ando viendo a mi familia y me estoy peleando con mi mamá porque mi mamá no suelta una azúcar mandula prieta y empieza a tocar chivola tras chivola cuando me ve como que se alborotan los malos espíritus sabe una cosa y empiezo yo a reprenderle y se genera una guerra una guerra así hermano bien una tensión bien fea y por eso el señor me dice calmate calmate que cuando yo te mande vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga y ahí estamos hermano pero si yo no me decía al señor hermano yo hubiera perdido lo que el señor me ha dado por eso es necesario decirle a dios que te ha dicho el señor sométase buscame llenate no vayas a la guerra sin estar armado mañana voy a ir a comprar un machete dijo un varón ahí cual es el señor jesús dijo que no es con espada ni con ejército es con el poder del espíritu aquí no valen armas terrenales aquí si usted quiere tener armas busque las espirituales que son poderosas dijo pablo porque no militamos en la carne dice el apóstol pablo los corintios porque nuestras armas no son terrenales nuestras armas son espirituales y esas armas son capaces de derribar al enemigo tres años pasaron sin guerra oiga entre los sirios e israel tal vez usted va a pasar un buen tiempo sin problema y como no tengo problema no me congrego no tengo problema no busco de dios tres años pasaron estos que amor y paz como dicen por ahí pero de repente hermano ellos quisieron recuperar lo que el diablo les había robado porque Ramón de Garán era parte de Israel y era parte de lo que ellos habían conquistado no sé si me está entendiendo ahora sus hijos son carne de su carne y sangre de su sangre y el diablo se los ha secuestrado y se los ha llevado y usted dice pues estos mis hijos son míos y yo se los voy a quitar esos maneros pero si vas en tu fuerza y solo con los dientes quien sabe que vuelvas con los dientes puestos porque sabe cual es la mentalidad de un marero un pandillero en la calle este es mi perro yo soy su tata yo soy su nana y llegue quien llegue no se lo dan y aunque llegue compartir nacimiento y con documentos que diga que usted es la mamá pero si ya está metido allá no se lo van a dar y lo que le van a hacer es darle una su paliza si sigue insistiendo porque si va en su carne pero si va en el nombre de Jesús y va con la cobertura de Dios se lo van a tener que dar porque cuando usted va en el nombre de Jehová de los ejércitos los demonios tienen que soltar lo que es suyo un día le habían robado la paz a Israel un paladín llamado Goliat se estaba mofando y estaba blasfemando en contra de Jehová de los ejércitos y del ejército de Dios habían hombres fuertes valerosos listos para la batalla entrenados armados hasta los dientes pero les faltaba algo la confianza en Dios algo que debe de tener un cristiano es la confianza que Dios va a hacer la obra a ver hermano imagínese que hay muchos que bien armados hasta los dientes pero no tienen el valor de hacer nada y hay otros que son desarmados familia de los filisteos esos no amagan la bala pero en esa guerra le habían robado la paz a Israel por cierto el rey Saúl estaba comandando esa guerra y vino alguien y dijo no hombre ya 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 esto se salió de control como es posible que permitan que este filisteo incircunciso comience a lofemar en contra del Dios poderoso que nosotros tenemos y ahora se van a dar cuenta quien es Jehová de los ejércitos quisieron inventarle es que cuando Dios hermano cuando Dios está contigo no necesitas estrategia de hombre la estrategia de aquellos hombres era armar aquel varón que se iba a enfrentar aquel paladín y le pusieron armadura y a Nantes caminaba el pobre el pobre David hermano en ese tiempo no era rey todavía le ponen la armadura le dan la gran espadota porque muchos piensan que entre más grandes la espada más rápido van a vencer yo he visto hombres que con un cuchillito así le han quitado machete yo no sé cómo hacen esos pícaros pero pero una vez se enfrentó un maitro con un gran colín de 22 pulgadas y otro con un cuchillo así mire chiquito hermano cómo hizo pero el que tenía el colín grandote el gran machetón se lo quitaron y con el mismo lo planasearon porque no es el tamaño de la biblia el que te va a hacer crecer en sabiduría no es el largo de la camisa del pantalón de la mantelina es el sometimiento es la humildad el amor a Dios que conozcas a Dios amén y se fue el rey David oígame bien no yo así me voy tijo porque todo esto que me han probado no lo puedo no me queda déjenme hacer como yo siento que el Señor me ha puesto y se fue hermano se fue por eso le digo aprenda a discernir lo que Dios pone en su corazón y lo que pone el otro una persona con soberbia y yendo querer hacer la obra de Dios va a venir hermano revolcada por el diablo si tú vas a ir a hacer la obra de Dios trata la manera que tu corazón esté en paz con Dios primeramente y luego con los demás que están a tu lado porque si vas peleado con tu mujer vas peleado con tu marido si vas peleado con tus hijos y quieres ir a hacer algo de santidad vas a venir revolcado avergonzado triste no van a haber frutos no va a suceder nada porque para ir a hacer la obra de Dios tenemos que estar a cuentas con Dios y tenemos que estar en buenos términos con todos cuántos le alaban por eso pero no se tarde porque usted hermano la palabra es bien clara no se ponga el sol sobre vuestro enojo yo por eso solo de noche peleo porque tengo toda la noche y hasta el final del día por eso de noche porque ya el sol ya se puso y me puedo enojar con mi esposa y tengo 24 horas más libre sabe hermano no se ponga el sol sobre vuestro enojo y si y si la viejita no quiere ceder se da usted hombre del ejemplo y no quiere tener el rol de ser cabeza del hogar pues el que es cabeza del hogar él se sacrifica él toma decisiones y que marca nuestra vida pero quiere ser la cabeza del hogar vieja decidimos Dios tenga misericordia no mira mi amor aquí las cosas están así que opina yo pienso así de esta forma a veces las mujeres tienen mejores ideas y hay que aceptárselas si a veces hermano la mujer yo no sé el don que Dios le ha dado es perfecto y con esto no se sientan así tan ensalzadas porque también les puede les puede caer garrote si andan queriendo sobrepasar ese don pero si hay veces las mujeres tienen mayor iniciativa que nosotros los hombres mire yo cuando voy a pasar consulta como soy tan bocadura para eso no hablo por eso me llevo mi esposa mire doctora mi esposo se viene muriendo viene enfermo mire revise la temperatura es que ellas son son abusadas astutas yo ahí paso todo el día y capaz ni paso consulta porque si veo alguien más enfermo no pase usted usted necesita más y así pasa se van los doctores y yo no paso consulta a ver pero las mujeres son más chispas pero sabe el que es cabeza de hogar hermano tiene que tomar decisiones hermano no todo el tiempo va a estar tu señor a la par tuya como por ejemplo cuando estás en el trabajo y una muchacha te enamoras no le vas a ir a decir a la esposa me das permiso no usted tiene que saber que no hay permiso para andar de pícaro usted tiene que renunciar a todo eso que el diablo le está ofreciendo y no va a ir a preguntarle a la esposa ¿cuántos le alaban? ni para decirle sí ni para decirle no usted tiene que tomar la decisión hay de usted si le dice que sí al final juego le va a tocar si el señor viene y lo hay en adulterio ¿cuántos le alaban? mire estos hombres hermano se metieron a hacer guerra y aquí voy terminando me falta bastante pero aquí casi voy terminando casi mire estos hombres se metieron a hacer guerra tenía una reta y la profeta cuatrocientos aproximadamente y esos profetas hay profetas que con tal que le esté llenando el buche solo bendición te hablan amén profetas que con solo que le esté llenando el buchecito y el bolsoncito no usted está en victoria amén no hermana espérese que su victoria ya viene pasa cinco años esa victoria nunca vino ¿por qué? porque es necesario mire hermano hay que buscar la causa el efecto de aquella dificultad y ver de qué manera se corrige pero si solo te llegan a hablar de bendición y no se fijan en tus malos modales en tu mal genio no se fijan en lo mal que te portas y solo bendición te habla y no trata el profeta de corregir el por qué te ha llegado la dificultad ay vas a vivir toda tu vida amén en esa dificultad pero el profeta que es de Dios ese profeta recibe en todos los sentidos hermano reciben en todas las áreas no solo en una área y ahí podemos ver el profeta de Dios hermano Dios le muestra hermano no siempre el Señor va a revelar todo pero lo que Dios quiere revelar lo revela ¿sí o no? y lo que Dios no ha revelado se cumple la palabra en el camino trata la manera de arreglar contra el adversario porque cuando ya estés delante del juez ya no hay marcha atrás ya no podrás conciliar por eso en el camino nosotros lo que Dios no lo ha sacado y sabemos nosotros que nos hemos ganado una disciplina comencemos por arreglar cuentas con el Señor aunque el Señor no te esté pidiendo cuentas de esa amargura que tenés en el corazón aunque el Señor no te esté pidiendo cuentas de esa gran mentira que tenés en el corazón pero trata la manera de arreglar cuentas hoy de lo que Dios te ha pedido cuentas y de lo que no te ha pedido cuentas no sé si me estoy entendiendo trata la manera de agilizar todo eso para que cuando Cristo venga estemos como dicen tablitas con el Señor Amén estos hombres se fueron a querer inventar hermano el Evangelio no es para andar inventando el Evangelio es para obedecer el Evangelio es ser cristiano evangélico no es para inventar yo no voy a venir a inventarle algo que no esté en la Biblia Dios me libre Dios me libre de cometer un error un error de eso pero hay mucha gente que inventa si como dice en la Biblia a Dios rogando y al mazo dando deje de andar inventando que eso no esté en la Biblia como dice en la Biblia que el que madruga Dios le ayuda tampoco esté en la Biblia no no ande inventando el Evangelio es hermano para obedecer para amar porque de eso se trata el Evangelio evangelizar por amor evangelizar a los que no conocen por amor amén ahora versículo hermano estábamos en versículo 3 y el rey de Israel dijo a su siervo no sabéis que Ramón de Galad es nuestra nosotros no hemos hecho nada por tomarla de mano del rey de Siria y dijo Josafat quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad y Josafat respondió al rey de Israel yo soy como tú mi pueblo como tu pueblo mis caballos como tus caballos como quien dice estoy contigo lo que yo tengo lo pongo al servicio tuyo y ahí se estaba haciendo un acuerdo que entre los dos iban a ir pero oígame bien yo le puedo decir hermana yo le voy a ayudar ahora pero oígame bien hay que consultar al Señor porque si usted esa enfermedad la tiene por rebelde disciplina de Dios y que es mejor que comience a estar a cuenta con Dios no sé si me está entendiendo ahora en este caso estos hombres querían recuperar lo que era de ellos pero el Señor ya les había dicho y el profeta Micaías para adelantarle así les había profetizado que el día que fueran a pelear con este ejército sirio iban a salir dispersos como ovejas que no tienen pastor iban a salir avergonzados iban a perder pero como estaba 400 a 1 se inclinaron la mayoría manda tenga cuidado hermano porque es muy amado por Dios y en este caso vale más el amor de Dios que el de muchas personas y con esto no estamos despreciando el amor porque hermano Dios ha dejado el amor para que el amor hermano lo compartamos pero un amor espiritual no vaya a estar compartiendo amor carnal que también le va a tocar juego el amor espiritual es para que lo practiquemos usted y yo ahora leamos rápidamente el 5 dijo luego Josafat rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres a los cuales dijo iría a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré ellos dijeron sube porque Jehová la entregará en manos del rey y dijo Josafat hay aún aquí alguien algún profeta de Jehová el cual consultemos y ahí está le va a decir alguna persona mire en tal parte me dijeron tal cosa pero no conoce usted alguna iglesia donde se mueve el Espíritu Santo a ver algún hermano que Dios lo use así como a este lo tenían escondidito allá preso porque no estaba a favor de lo que querían hacer a usted y a mí nos van quizás a aislar cuando nos vean en la calle a lo mejor la gente se va a cruzar al otro lado por no saludarle a lo mejor no se van a querer juntar con usted no van a querer ser su amiga su hermana pero eso que no lo desmotive tarde o temprano van a presentarse delante de usted buscando consultar a Jehová no consultarlo a usted porque usted no puede ser consultado ni Dios puede ser consultado pero hay gente que dice voy a ver que me dice el vaso mire que tremendo voy a ver que me dice el santo se le dio consultado en alguna manera dice el señor capítulo 14 de Ezequiel en ninguna manera aquel que venga queriendo consultarme y engaña al profeta yo voy a y yo lo voy a engañar también a él y le voy a contestar conforme sean los ídolos que estén en su corazón y estropiazo en su rostro así lo dice el profeta Ezequiel capítulo 14 porque mucha gente viene y como hay mucha gente muchos que profetizan que no tienen la visión ni la revelación vienen le ponen cara de tristeza y tal vez hermanos se acaba de estar comiendo el pecado y viene a ver que le dice el señor y solo cosa bonita le habla no tenga cuidado hermano mire tengamos cuidado y no nos dejemos engañar solo porque ponga carita así de yo no fui hermano decía mi abuelita no lo busque en la biblia pero de las aguas mansas libre mediótica porque de la violenta yo me encargo hay gente que pone cara así hermano y no sabe por eso le digo yo y a veces nosotros el enemigo se burla de nosotros por lo mismo porque nosotros estamos dormidos a esto lo adormeció el diablo a esto el enemigo hermano dice que en el cielo y se lo voy a decir así rápido en el cielo el señor hermano había una reunión y dijo el señor a quien mandaré y salió un espíritu de mentira que dijo yo voy y lo voy a engañar yo creo que usted ha leído el capítulo 22 tenga cuidado que por andar usted en la necedad al final hermano le puede ir mal ese espíritu de mentira salió pero lo más tremendo es que el profeta habló bien claro con el rey y el rey le dijo voy a ir a la guerra y cuando venga te voy a pelar vivo y el profeta tranquilo así como usted y yo cuando nos dicen ahí mire hermano ya no lo queremos ver aquí en esta zona así es que la próxima vez que lo veamos le vamos a quebrar el ayote si usted lo permite así va a ser este profeta en el versículo 28 tenía tanta la seguridad que le dijo al rey y dijo Micaías si llegas a volver en paz Jehová no ha hablado por mí enseguida dijo oíd pueblos todos subió pues el rey de Israel con Josafat rey de Judá Ramón de Galán y el rey de Israel dijo a Josafat yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tu puente tus vestidos y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo no pelees ni con grande ni con chico sino solo contra el rey de Israel óigame bien hermano este hombre ya estaba hermano destinado la guerra no era contra el pueblo la guerra era solo con un hombre ahora hay guerra ministerial nosotros como iglesia cuando nos reunimos tenemos una guerra hermano ministerial todos estamos en guerra esa es la guerra hermano en unidad que le estamos haciendo al diablo pero tenemos una guerra personal usted y yo tenemos una guerra personal con el enemigo también amén en este caso era una guerra personal el rey de Siria le había dicho a sus soldados a ninguno más me van a tocar solamente al rey de Israel porque con este la traigo así a veces el enemigo lleva ataques dolos para nosotros pero como es tan chusco y pícaro que como no puede con nosotros agarra nuestros hijos de patitos y allí usted y yo tenemos que tener la autoridad también para reprender ese mal que ha llegado a nuestros hijos agarra nuestra familia de patitos pero allí tenemos que estar usted y yo bien plantados para defender a nuestra familia también del enemigo no sé si me está entendiendo ahí debemos estar listos y preparados mire hermanos y lo más terrible que buscaron al rey y no lo hallaron las vestiduras se les había puesto Josafat las vestiduras del rey de Israel y se había disfrazado hermano el rey de Israel de hermano de otra persona y dice la biblia más adelante dice que un soldado sirio hacia lo loco tiró una flecha y le entró cabalito hermano en la hindidura del traje de la armadura y le perforó y le hizo una herida que cuando aquel rey quiso salir de la batalla se arreció y lo escondieron en su carro y ahí se desangró y los perros lamieron su sangre por no haber querido oír y por haber amenazado a un hijo de Dios le fue mal le dijo a Micaías cuando venga en paz te voy a matar y Micaías le dijo si llegas a regresar en paz Jehová no habló ahora le digo yo este hombre sabía a quien se estaba refiriendo se estaba dirigiendo al rey de Israel y oiga hermano un rey tiene la potestad de matar a quien le da la gana amén pero cuando Dios está contigo y no es tu día nadie te echará mano amén ningún diablo que se te levante podrá vencerte porque Dios está contigo y si Dios te ha dicho que te ha dado la victoria pues entonces comience a creer que esa victoria es suya si Dios le ha dicho a usted que le va a dar la bendición comience a creer en esa bendición y comience a hacer esa bendición suya y comience a pensar en que no va a malgastar esa bendición amén porque muchos comienzan a pensar en que la van a malgastar no comience a pensar en que no debe malgastarla no malgaste la bendición de Dios en lo que no es pan muchos prefieren quedarse sin comer por comprar un teléfono de 250 pesos cuántos le alaban y ahí anda está viendo el Facebook una gran hamburguesa cuántos alaban a Dios pero como querías teléfono no puedes comerte esa hamburguesa cuántos le alaban amén así es que hermano mire no gaste la bendición en lo que no es pan el tiempo no lo gaste en lo que no edifica no se quede viendo novelas en la casa venga y gócese que esto le va a edificar el alma no se quede allá hermano cuidando al gato ahí deje ese gato bandido si los gatos no tienen alma no tienen nada no van a ser salvos si se muere un gato no perdemos nada se muere usted y perdemos mucho cuántos le alaban terminamos hermano cuando vayas a hacer guerra tienes que ir armado cuando Jehová te dé una palabra créela amén cuando le vayas a servir a Dios sírvele de corazón cuando no quieras servirle a Dios mejor ni te asomes al lugar de servicio y no andes con la cara de limón amén hermano yo conozco soldados que no querían ir a la guerra se desertaron si usted va a estar en los caminos de Dios a la fuerza mejor no usted esto no es a la fuerza esto es voluntario y por amor hay muchos cristianos que a la fuerza están en la iglesia no hermano no esto es porque necesitamos ser salvos ya le digo si usted no quiere guerrear no andes retando al diablo porque el diablo entre más lo retamos más guerra nos va a levantar más pleito vamos a tener así que el consejo de esta de esta mañana hermano no vayas a la guerra sin que antes el Señor te haya dado la armadura Efesios 6 10 porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra potestades que se mueven en todos lugares especialmente en las regiones celestes y también alrededor nuestro tenga cuidado hermano porque la lucha no es con el que tiene a la par la lucha es con las potestades de las tinieblas denle palmas a Dios y y y y Gracias.